El Espíritu Santo Doctor Javier Palacio Celorio Roy de la Quejila Gozoy Paz en Tehuacán, México Le invitamos a visitar la página de internet www.gozoypaz.mx www.gozoypaz.mx Esta página es en español y la página www.yacoswell.net es una página en inglés en las dos páginas usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar copiar y regalar hágalo con toda confianza nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro logismo y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando el día de ayer iniciamos una serie sobre el Malhud HaShamaim el Reino de los Cielos y estaba yo ministrando sobre la visión que debe de ser una visión amplia para entender el plan del Eterno y también empezamos a ver algunos puntos sobre cómo saber qué es el Reino de los Cielos y también saber si estamos dentro del Reino de los Cielos de una sola vez entonces nos quedamos en el punto 6 y yo les decía que en Mateo 5 está el sermón del monte y dijimos que los de pobre en espíritu los que son pobres en espíritu son aquellos que son humildes entonces a ver la humildad es totalmente contraria a la rebeldía una persona rebelde no se somete a la autoridad de Yahweh ni a las autoridades que Yahweh ha puesto aquí en la tierra entonces eso habla muy mal de una persona que será en el sentido espiritual si en el sentido secular eso es muy malo en lo espiritual trae repercusiones muy fuertes entonces quiero que pasemos al punto número 7 y el punto número 7 es clave quiero por favor que me aumentes el volumen acá porque me oigo rebotado o sea que tenga yo más volumen acá local ahora ¿quién entra al Malhud HaShemayim? ahí está muy bien ¿quién entra al Malhud HaShemayim? por favor como pregunta bueno la respuesta es muy simple el que es inocente como un niño esa respuesta la dio Yahshua HaMashiach entonces ¿quién entra al reino de los cielos? el que es inocente como un niño vamos a Mateo 18 y yo voy a leer del verso 1 al 4 después será leído en inglés en aquel tiempo en aquel tiempo los discípulos vienen a Yahshua diciendo ¿quién es el mayor en el Malhud HaShemayim? y llamando Yahshua a un niño lo puso en medio de ellos y dijo de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños no entraréis en el Malhud HaShemayim así que cualquiera que se humilla como este niño ese es el mayor el mayor en el Malhud HaShemayim ahora tú te tienes que preguntar porque esa pregunta ya me la hice yo hace muchos años si eres inocente como un niño bueno algún día hablaré de lo que es la primera infancia segunda infancia tercera infancia pre-cubertad adolescencia madurez juvenil etc. etc. pero quiero comentar esto un niño es inocente mientras no se ha contaminado vamos dejemos por un momentito la cuestión de las maldiciones hasta la cuarta generación pero el eterno Yahweh nos entrega a los hijos como arcilla no sé como plastilina por así decirlo entonces nosotros vamos a ir moldeándolos y si el papá o la mamá es iracundo o iracunda eso será el niño los niños son el reflejo de sus padres si el padre es un ladrón el niño también será un ladrón si el padre o la madre son mentirosos el niño será un mentiroso entonces el niño es inocente para donde le digan que vaya va porque está siendo formado entonces más hacia atrás en el embarazo el niño no dice me voy a hacer mis dedos simplemente aparecen unos esbozos unas partes que van a tener después los dedos pero no depende del niño y tampoco depende de la mamá en ese momento y tampoco del papá como se va a ir formando ese niño independientemente de los genes y los cromosomas etc a lo que voy es a lo siguiente el que es inocente como un niño dice Joshua Mashiach y vean que repite tres veces repite tres veces el reino de los cielos ese es el que va entra al Malchud Hashamayi ahora preguntémonos somos inocentes como niños que es lo que pensamos les voy a poner un ejemplo todos tenemos un trabajo secular tenemos un trabajo espiritual que hacer en la obra tenemos que estudiar etcétera etcétera muchas cosas las hermanas que son amas de casa tienen muchas cosas que hacer pero siempre hay un momento en el día o varios momentos en el que quedamos quietos bueno ¿qué piensas ahí? ¿qué es lo que tú piensas en esos momentos? según sean tus pensamientos en esa quietud eres tú eres tú no es lo que tú hagas hay personas muy hábiles en su trabajo sean de una profesión de un oficio de cualquier trabajo son muy buenos para su trabajo no yo me refiero a el momento en que tú te quedas quieto ¿qué es lo que tú piensas? ¿qué es lo que se incuba en tu mente? ¿qué es lo que tú te pones a pensar una vez más? bueno ese eres tú no es tanto si eres bueno en cualquier área de tu trabajo que tú hagas no uno es resultado de sus pensamientos no de su trabajo entonces tú puedes ser excelente en tu trabajo bueno si tienes pensamientos malos entonces aléjate de los malos pensamientos eso ya lo he ministrando muchas veces entonces veamos si realmente somos inocentes como niños entonces sabremos si estamos dentro del reino si estaremos en el reino de los cielos vamos con el número ocho un requisito indispensable para estar en el reino de los cielos es el siguiente el perdonar si tú no has perdonado y tienes resentimiento tu casa será el infierno es más tu vida es un infierno y de eso voy a estar hablando los miércoles miren voy a dar una adelantadita al tema porque luego muchos no pueden venir cuando uno estudia por ejemplo la palabra resentimiento yo hice un estudio hace tiempo y la misma palabra lo dice todo es todo voy a decirlo suave o despacio resentimiento y es igual en inglés entonces es rumiar y si tú quieres saber qué significa conéctate en estos miércoles es más allá de lo que tú te puedes imaginar no es simplemente decir tengo resentimiento no no vamos a ver que es algo súper demoníaco eso entonces estate pendiente en los próximos estudios por favor bueno la persona que no sabe perdonar no puede entrar al reino de los cielos no estará en el reino de los cielos no está en el reino de los cielos no está no entiende quién es Joshua Joshua Hamashiach ya ha muchas lecciones sobre qué hay que perdonar bueno pero el ser humano es tan necio y los muchos que se dicen mesiánicos son tan necios que no saben perdonar y piensan que son salvos pero eso es una tontería pensar eso es una tontería es un sueño no tiene nada que ver con la realidad aquí mismo en Mateo 18 en el verso 18 el eterno empieza a predicar de que todo lo que tenemos en la tierra es atado en el Shamaín y eso tiene un contexto más allá de lo que podemos imaginar ahora fíjense muy bien esto es cosa de de guerra espiritual porque tú muchas veces has dicho yo reprendo esa enfermedad en el nombre de Joshua Hamashiach yo ato esos demonios en el nombre de Joshua Hamashiach y no tienen ya más parte en mi vida pero estás equivocado si tienen parte en tu vida porque no han cerrado la ventana la puerta del resentimiento entonces tú no has perdonado y hay un demonio más de uno de ellos en tu vida en tu casa en tu cuerpo en tu economía y te tiene agarrado de la cabeza hasta los pies cuando Joshua nos dice en Mateo 18 18 dice de ciertos digo que todo lo que ateis en la tierra será atado en los shamaín y todo lo que desateis en la tierra será desatado en los shamaín aj bueno después dice que si dos nos ponemos de acuerdo y pedimos una cosa entonces se secha por el abacadós por el abacadós pero en el verso 21 aquí Kefa se le acerca y le dice que cuántas veces tiene que perdonar parece que las cosas se salieran de contexto hermanos pero no es así si uno no sabe perdonar no puede uno atar ningún demonio no puede uno romper ninguna maldición y tampoco aunque se pongan dos o cincuenta o un millón de personas de acuerdo para orar en su nombre y todas son resentidas no saben perdonar no será atado nada ni en la tierra ni en los cielos no será atado nada ese es ese es el problema ahora estamos hablando que el reino de Joshua no es de este mundo porque aquí nos está dando más autoridad de la que cualquiera de nosotros pudiera imaginar dice que si atamos algo en la tierra es atado en los shamaín ahora pongan atención por favor lo que voy a mencionar porque esto es va más allá cuando una persona ya saben que me voy a poner ejemplos una persona se acerca y trae una enfermedad muy grave y está sufriendo de una enfermedad severa alguna enfermedad si yo disierno que eso es una enfermedad es por un ataque de brujería de magia negra para matarlo por sus propios pecados lógico pero alguien le está lanzando algo eso existe acá en la Tanaj yo le tengo que decir a esta persona que él tiene que perdonar todo lo que le hayan hecho ahora ha habido casos sinceros de gente que se arrepiente entonces yo hago una oración y siempre lo voy a decir con la autoridad que Yahweh da a sus siervos bendito es Yahweh entonces yo digo yo ato todo poder del mal en el nombre de Yahshua Mashiach aquí en la tierra y por lo tanto por las palabras de Yahshua desatado todo poder del mal en los Shamaim desato todo tipo de bendición para este varón y por lo tanto es desatado todo tipo de bendición desde los Shamaim para este varón amados si quieren creerlo créanlo si no no lo crean pueden seguir igual no hay ningún problema pero esto es real se oye en lo espiritual como caen cadenas y lo que sucede es que esta persona o inmediatamente o al cabo de unos días la persona empieza a sanar se acaba la esquizofrenia de cualquier tipo tú tienes ese audio en la página y vamos a procurar la web en inglés o se acaba cualquier otro tipo de enfermedad grave eso es real si tú lo quieres creer créelo ahora tú dirás Roy pero yo nunca he experimentado eso bueno te voy a decir el por qué no lo has experimentado no es tanto porque tengas o no los dones no 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 es desde antes no sabes perdonar guarda los sentimientos y aunque te pongas de acuerdo con 10 personas o con 100 mil no te va a escuchar Yahweh y no tienes ninguna autoridad sobre el reino de las tinieblas recuerden hermanos esto a ver el reino de Yahshua no es de este mundo es una guerra espiritual más fuerte de la que podemos imaginar en este momento yo ando todo poder de Hasatán en el nombre de Yahshua Mashiach y es hecho por fe ahora ¿por qué hice esta oración? por lo que les voy a comentar se están presentando cantidad de duendes ignomos son duendes demonios están pasando de la cuarta a la tercera dimensión ahora tú dirás bueno no le creo Roy no le creo bueno hasta videos me están trayendo a la oficina a mí no me interesan los demonios ¿qué me interesa eso? Yahshua Mashiach los reprenda pero eso se está volviendo ya más común ¿por qué? están cayendo las estrellas eso es a lo que se refiere a Apocalipsis eso ya está ministrado y se están materializando los demonios y la gente los busca tanto con sus juegos de internet etc. en sus celulares y todo eso está atrayendo más a los demonios bueno si la persona no sabe ni perdonar y va a guardar resentimiento y no entiende lo que es este mundo como le dijo Yahshua Mashiach a Nicodemo ¿cómo va a comprender las cosas celestiales? si se acuerdan de eso ¿verdad? si se acuerdan hombre él le dijo a Nicodemo si no entiendes lo terrenal ¿cómo vas a entender lo espiritual lo celestial lo de los cielos? entonces la idea es eso ¿cómo saber si yo estoy dentro del reino de los cielos? ¿cómo sé si estoy en el reino de los cielos? no se guarda rencor a nadie por ninguna circunstancia grábatelo bien porque si no estás siendo engañado por un demonio que te dice bueno puedes guardar rencor pero de todas maneras eres salvo no eso no dice Yahshua Mashiach no entonces es un requisito indispensable ese es el punto 8 el perdonar para estar dentro del reino de los cielos ahora todos recordamos la historia que el rey perdonó la deuda y que el otro hombre el que fue perdonado no quería perdonar una deuda pequeña y estrangula casi al que le debía desgraciadamente la gente sigue sin perdonar vamos al verso 35 así también mi Abba Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas ahora por favor lo que les voy a dictar anótenlo con letra muy grandota anótenlo les va a servir por favor no perdonar puede restringir o limitar lo que Elohim es capaz de hacer en nosotros vuelvo a repetir no perdonar puede restringir lo que Elohim es capaz de hacer en nosotros y se acarrea juicio amén ustedes me dicen cuando pueda continuar a ver lean lo que acaban de escribir por favor amén el Eterno tenía planes con el Rey Shaul él no obedeció a Yahweh y se acarrió juicio él restringió en primer lugar lo que Elohim podía hacer a través del Rey eso es eso es la Tanaj entonces si yo no perdono puedo restringir lo que Elohim quiera hacer a través mío y aparte me acarrearía yo juicio eso subrayalo muy bien y lo vas a repasar todos los días para que te acuerdes ¿por qué crees que los varones utilizamos el Talíkatán? ¿por qué crees que los varones utilizamos el Talíkatán el Tzitziot porque es un recordatorio de los mandamientos y uno de ellos es que yo debo de perdonar todas las ofensas ahora por favor anoten esto con letra grande es continuación de la frase pusieron punto y aparte pongan además se cobra un tributo al cuerpo a la mente y a las emociones voy a repetir además se cobra un tributo o sea un pago al cuerpo el cuerpo se enferma la mente se enferma también y las emociones se alteran eso grábatelo muy bien amado grábenselo muy bien porque tú puedes pensar estoy en el reino de los cielos pero no es cierto ahora que bueno que muchos si estén en el reino de los cielos pero seamos honestos la mayoría no está en el reino de los cielos se le nota una cara de amargado de resentimiento y recuerda vamos a hablar sobre resentimiento que es porque eso crea depresión por eso son los temas del miércoles que una persona deprimida no le va a servir bien a Elohim es más Elohim lo va a hacer a un lado se busca a otra persona que tenga un corazón dispuesto para servirle y a ese o a ella lo va a usar ¿de acuerdo? ¿moment? ahora vamos por favor al punto número nueve hemos hablado en los temas pasados sobre la integridad sobre lo que es la moralidad la ética eso lo vimos en varios temas bueno una persona que no sea íntegra en la Torah no está en el Reino de los Cielos a ver si tú vas por un pan que sea kosher al supermercado lógico después del Shabbat y tú te encuentras pongan atención acá este ejemplo ya lo he puesto entonces tienes el pan de esos de rebanadas con los que hacen los sándwich y entonces entonces la señorita del supermercado abrió el paquete y sacó una rebanada no la que está en la orilla no de las que están en medio y cerró otra vez el paquete entonces tú llegas y tú crees que ese paquete de pan está íntegro pero no ya le falta una rebanada ya no es lo mismo bueno en la persona es algo muy parecido cuando decimos esta persona es íntegra en su manera de ser es íntegro es íntegro bueno quiere decir que no le falta nada que es una persona honesta que es trabajador que es estudioso que no es un ladrón lógico que es una persona bien hecha pues en todo bueno eso es en lo secular en lo espiritual va más allá amados ají esa persona es íntegra esa persona es íntegra porque si es obediente a Yahweh guarda bien la Torah etcétera etcétera es un ejemplo a seguir esa persona no idolatramos a nadie no pero esa persona es un ejemplo para los demás aquí tenemos hermanos y hermanas que son ejemplo para la congregación bueno entonces la santidad es eso ser íntegro los ojos cuidarlos las manos cuidarlas los pensamientos de que hablamos hace un momento cuando tú estás quieto cuando tú estás descansando eso si tienes pensamientos buenos eres íntegro ahora eso se puede lograr si eso es posible lograrlo claro que si con la ayuda de nuestro rojín es muy posible ahora la santidad por así decirlo mantiene abiertos los canales de comunicación con el ohim lo voy a decir así entonces si una persona guarda santidad es más que dushá entonces esa persona mantiene abiertos los canales de comunicación con el ohim con su ruajakodesh porque el ruajakodesh opera en nosotros entonces como no hay una interferencia porque la persona es íntegra no es hipócrita esa persona está en malhut recuerda los temas del alma y del cuerpo y otros temas que les he dado sobre profundidades de la mente etc lo que es estar más alto más alto hasta estar en malhut bueno es que estar en malhut no es saber mucha Torah sino guardar lo que se sabe de Torah guardar la Torah si dice no mentiras no voy a mentir no adulterar no ni siquiera con los ojos ni con la mente nada ahora vamos por favor hermanos a 1 Corintios a Him vamos para allá 1 Corintios 1 Corintios eso es en 1 Corintios 6 vamos para allá rápido yo sé que muchos tienen sueño ahora ya te dormirás en la noche amado muchos se van a trabajar de Shabbat muchos hermanos van a trabajar y esos hermanos van a tener mucha bendición porque ponen el mayor de sus esfuerzos yo un día salí de aquí a las 12 de la noche de esos días muy tarde llegué con los pies hinchados y entonces me senté en la sala y empecé a glorificar a exaltar al Eterno y apareció a bendición a bendición eran 12 y media de la noche y de repente tocan la puerta ya mi familia estaba dormida entonces abro y era uno de los hermanos de esta congregación llevaba muy grave a su niño a su bebé Roy Roy me puede atender Roy ¿me puede atender? sí sí te puedo atender ya fui con los pies un poco más hinchados hacemos muchos esfuerzos no creas que no sé de eso no el Roy no se va a dormir y ya hasta el otro día no sé que te vas a ir a manejar tu taxi sé todo eso ya lo pasó uno y lo sigue uno pasando ¿de acuerdo? vas a tener tu recompensa aleluya vamos a 1 Corintios 6 ¿lo tienen? 1 Corintios 6 9 y 10 no sabéis que los injustos no heredarán el malhud ha-shamayim no erréis ni los fornicarios ni los idólatras ni los adúlteros ni los afeminados ni los que se echan con varones ni los ladrones ni los avaros ni los borrachos ni los maldicientes ni los estafadores heredarán el malhud ha-shamayim ah know you know that the unrighteous shall not inherit the kingdom of Elohim be not deceived neither fornicators nor idolaters not effeminate nor abusers of themselves with mankind nor thieves nor kevetos nor drunkards nor revilers nor extortioners shall inherit the kingdom of Elohim ahora hay sinagogas con rabino gay there are there are sinagogues with gay rabbis y el rebaño que hay ahí piensa que es salvo thinks that this rabbi is saved eso es estar loco eso es estar loco eso es estar loco entonces el mundo está lleno de gente loca que piensa que por hacer ciertas cosas tiene la salvación pero no es así no no es así no es así pero it is not the truth a esta congregación gozo y paz se le critica mucho porque soy muy exigente la santidad no se permite el pecado etcétera etcétera pero es que es el único camino al cielo según la Torah entonces a ver analicemos una persona afeminada será íntegro no un ladrón un borracho un injusto uno que hace estafas ahí es donde entra el otro calero que hablamos aquí en México nadie que haga esas cosas va a entrar al reino de los cielos por eso muchas veces hablamos y no nos entendemos pero porque estás en santidad y que temes al eterno si si nos entendemos porque hablamos el mismo lenguaje pero muchos que se dicen mesiánicos no no nos entendemos estamos en otro canal porque nuestro canal está abierto a Yahweh no al diablo entonces el reino de los cielos llegará no ya llegó es Yahshua ¿qué lo dijo? el reino de los cielos se ha acercado lo leímos ayer entonces está acá ese es el reino de los cielos mira se tiene shalom si yo no adultero si yo no formico si yo no robo si yo no miento estoy en shalom no debo a nadie entonces hay paz eso es estar en el reino de los cielos es decir Yahshua vino dio su palabra él murió resucitó se fue a los shamaim mandó su roja kodesh y los que seguimos en comunión con él a través de su bendito roja kodesh esos estamos en el reino ya ya estamos ya lo he administrado no necesitamos morir para ir al reino de los cielos no ya estamos en el reino vamos es como si tuvieras el pase ya por adelantado y te hubieran dado un adelanto de lo que va a haber en el reino de los cielos claro que allá ya no habrá discordia ya no habrá chisme envidias ya no habrá todo eso se va a acabar y saben que bendito es Yahweh me voy alegrando porque falta poco falta poco amados para que ya todo eso se acabe entonces tú y yo los que guardamos la santidad allá también amados ya estamos en el reino ahora con todo esto que les platiqué se están presentando más demonios de la cuarta a la tercera dimensión y diario hay que estar expulsando demonios de las personas en el nombre de Yahshua Mashiach vamos viendo sanidades preciosas y opresionantes vamos viendo como van haciendo gente para Yahshua otros van apostatando pero seguimos adelante seguimos adelante y vamos a seguir adelante los Kadoshim ya estamos en el reino ahora el 10 el punto 10 ¿qué se necesita para estar en el reino de los cielos? entonces son algunas de las cosas que yo quiero compartirles hoy y esto es algo de un poquito de repetición de lo de ayer pero ¿qué se necesita para estar en el reino de los cielos? es como cuando nos dicen voy a ir a su congregación ¿lo puedo visitar? ¿qué necesito? venir bien vestido bien vestida etcétera etcétera Marcos 1.15 Marcos 1.15 ¿qué se necesita? arrepentirse eso es todo entonces si uno se arrepiente ya uno perdona y ya no hay resentimiento recuerda lo vamos a ministrar eso dice Marcos 1.15 diciendo el tiempo se ha cumplido está hablando Yahshua Mashiach aleluya y el Malchud Hashamaín se ha acercado arrepentidos y creed en la besorah las nuevas buenas de salvación pues haberaj homen entonces ¿qué se necesita para estar en el reino? arrepentirse ahora ¿qué es hacer teshuva? sentir dolor por los pecados y ya no volver a pecar se acabó el pecado recuerden lo que dice la Tanaj el que practica el pecado es hijo de Satanás y el que es nacido de nuevo no practica el que el pecado no practicamos el pecado porque ya nacimos de nuevo ¿de acuerdo? aleluya ahora nosotros necesitamos estar en el reino de los cielos necesitamos estar en el Malchud Hashamaín no estoy hablando para tiempo futuro estamos en la tierra todavía necesitamos ya estar en el reino vamos los que no están de entre de una vez que necesitas arrepentirte lógico eso incluye muchas cosas del perdonar de todo corazón vamos con el punto número 11 se necesita poder y autoridad para predicar el reino porque si no está uno en el reino no hay autoridad para predicar sobre el reino no se puede no se puede dar una orden si no antes ya uno hizo eso por ejemplo si yo mando o digo a los hermanos vayan a repartir discos es porque yo ya lo hice inviten a cenar a las personas que nos visitan es porque yo ya lo hice etcétera 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 a ver repito se necesita poder y autoridad para predicar el mal ahora eso como viene como se obtiene eso solamente viene a través de Yahshua Hamashi por favor vamos a Gilel Lucas 9 vamos allá Amados capítulo 11 Lucas 9 entonces nadie absolutamente nadie absolutamente nadie a ver buscan Lucas 9 y ahorita me ven tantito ¿ya lo tienen? ahora váyanme viendo todos los que van nadie absolutamente nadie puede predicar sobre el Malhud HaShamaim sino ya está en el Malhud HaShamaim porque entonces quiere decir que el Eterno lo llamó lo escogió él se arrepintió se apartó de sus pecados pero no podemos abrir la boca si no tenemos el poder del Ruach HaKodesh y la autoridad del Ruach HaKodesh entonces algunos van imitando esto pero no es muy correcto por la autoridad que Yahweh me ha dado como su hijo y como su lo van imitando pero no si no tienes la autoridad todavía no hables así porque si no puedes controlar tus ojos ¿cómo vas a tener la autoridad dada por el Ruach HaKodesh? entonces tengan mucho cuidado con eso de la imitación si lo tienes aleluya y se necesitan más varones y más siervas del Eterno que anuncien el Malhud HaShamaim ¿amen? Lucas 9, 1 y 2 dice habiendo reunido a sus doce talmidim les dio poder y autoridad subraya sobre todos los demonios y para sanar enfermedades y los envió a predicar el Malhud HaShamaim y a sanar a los enfermos bendito es el aj aleluya ahora hay buenas noticias para todos no es un regaño no, no, no es que muchos confunden la exhortación con un regaño no debemos aspirar si quieren anotarlo debemos aspirar el poder sobre las tinieblas debemos de aspirar ese poder de Oaxacodes sobre las tinieblas porque si no estaríamos perdidos con todo lo que ya está y con todo lo que ya viene repito debemos aspirar debemos anhelar el poder del Oaxacodes sobre las tinieblas ahora Yahshua HaMashiach nos provee de poder y de shalom ese es el orden él nos da primero poder y por lo tanto entonces nos viene shalom porque tenemos fe y obedecemos a Yahweh pero un rebelde ¿qué va a obtener? una persona rebelde ¿qué va a obtener? nada nada por eso es tan importante que cada uno en nuestros ministerios que tengamos seamos responsables y estemos sometidos a Yahweh y a la autoridad que Yahweh ha puesto sobre nosotros porque si no lo hacemos entonces estamos perdidos estamos perdidos por eso cuando un hermano o alguna hermana trata de brincarse la autoridad yo tengo que intervenir y allá los amados pastores tienen que intervenir ¿por qué? porque es por el bien de esa persona porque si no al rato cae un velo total ya no va a ver no va a discernir entonces el diablo toma a esa persona y la hace pedazos entonces mientras no suceda eso hay una esperanza que esa persona despierte de su orgullo sea quien sea y que se someta a la autoridad eso es muy importante mira ya lo he ministrado una desobediencia en lo militar cuesta un arresto entonces ¿por qué lo espiritual que es una batalla más fuerte todavía? vamos a permitir cualquier tipo de irreverencia no en esta congregación no al menos en esta no se va a aceptar eso jamás tenemos que estar sometidos a Yahweh aleluya aleluya el 12 el punto 12 concept number 12 ahora vamos con este punto es importante la tefilá es muy importante tú tienes varios audios en la página Gozo y Paz lógico en primer lugar tenemos la tefilá de Avinu y esa habla del Malhut HaShamay venga tu reino aquí en la tierra así como en los cielos en la tierra así dice Avinu si habla del reino todo el tiempo Yahshua Mashiach habló del reino de los cielos entonces de nada sirve que tú te hayas aprendido Avinu en hebreo y seas un rebelde o una rebelde no perdonas guardas resentimiento entonces no podemos decir que venga tu reino no, no podemos decir eso no podemos decir que venga tu reino y no perdonar estamos tan lejos por eso yo les ministraba ayer que leyendo Mateo 5 hace tiempo hace muchos años hace algunos años yo me puse a llorar porque dije Abba estamos tan lejos viendo tanta rebeldía entre la gente entre los que se dicen hermanos estamos tan lejos para empezar el pobre de espíritu que es humilde a ver repite conmigo el pobre de espíritu es humilde ahora yo te voy a hacer una pregunta un pobre de espíritu o sea un humilde hace lo que se le dice o lo que se le da la gana ¿qué hace? lo que se le dice si se le ministra con la Torah ¿cuánto más que hacer eso? Lucas 11 verso 2 y les dijo cuando oréis decir Abba Abinu que estás en los Shamaín es Lucas 11 verso 2 es muy exaltado tu nombre venga tu reino ahí está venga tu reino hasta ahí nada más o menos entonces la gente es hipócrita porque dice venga tu reino pero yo no perdono a ese venga tu reino pero yo hago lo que se me antoja y tienes la obligación de darme mi pan cada día no está tan mal eso eso es una abominación ahora entendemos por qué tanta gente pasa hambre pasa aprietos porque no se está sometiendo a las vacas punto número 13 ahora en este punto me voy a detener tantito me voy a detener tantito fíjense muy bien y ahorita lo anotan pero véanme tantito mejor al escribir funciona la mente la mano etcétera fíjense muy bien a ver el echar fuera demonios y que los enfermos sanen es señal de que ya se está en el reino de los cielos entonces quiere decir que hay autoridad en Yahshua HaMashiach ahora en esto me voy a detener tantito muchos vinieron poseídos por demonios aquí a esta congregación y ahorita están aquí sentados o sentadas o en la escuelita o en la escuela pero vinieron endemoniados me tocó ministrarlos acá algunos se azotaban otros hacían como víboras otros hablaban en otros idiomas maldiciéndome los demonios a través de ti cuando eras pecador entonces yo até los demonios en el nombre de Yahshua HaMashiach y no podían hacer nada y así fue y no pudieron hacer nada porque es en el nombre de Yahshua HaMashiach después te libertó el Eterno y ya estás acá y la gloria es para el Eterno ¡Aleluya! porque yo no te liberté te libertó Yahshua HaMashiach pero es que hay muchos casos hermanos hay muchos casos acá bueno que hubo acá ahora tú dices Roy yo ya he hecho fuera demonios que bueno pero que se note que estás en el reino porque si no estás sufriendo un engaño vamos a suponer una persona neurótica iracunda que de todo estalla que venga y que me diga que echa fuera demonios eso no es señal de que esté en el reino porque no tiene ni dominio propio ¿cómo va a tener poder sobre las tinieblas? ¿qué es lo que sucede ahí? los demonios se camuflean se esconden se dejan de manifestar y entonces es un engaño para que el aj o la ajot diga si tengo poder en el nombre de Yahshua HaMashiach pero hay algo de orgullo mucho orgullo pero no tiene dominio propio que es un fruto del Oaxacodes entonces ¿cómo va a tener poder sobre los demonios? entonces está engañado ahora hay hermanos que vinieron poseídos muy fuerte y también hermanas se les hizo liberación salieron muchos demonios en el nombre de Yahshua HaMashiach y se notan los frutos del Oaxacodes en ellos entonces vienen y me cuentan Roe fíjese usted que se presentó esta situación y yo até demonios y los eché fuera para la redundancia en el nombre de Yahshua HaMashiach pero se notan sus frutos esa persona no fue engañada si echó los demonios en el nombre de Yahshua HaMashiach tiene unción tiene bendición tiene el poder del Oaxacodes sobre las tinieblas que lo debemos de anhelar ya lo vimos entonces esa persona está en el reino ahora anótenlo por favor o no sé si lo anotaron a ver el echar fuera demonios si lo anotaron no anótenlo por favor el echar fuera demonios y que los enfermos sanen es señal de que se está ya en el reino voy a repetir el echar fuera demonios y que los enfermos sanen es señal de que se está ya en el reino entonces hay poder hay autoridad en Yahshua HaMashiach Amén Aleluya es que es por el poder del Oaxacodes y es una señal indubitable que ya se está en el reino ahora pongan mucha atención por favor porque lo voy a decir es bastante delicado si atienden ¿cuántos atienden hoy? a pesar de los hermanos que se están asando ahí a ver si les cierran tantito ahí para que no les dé tanto el sol ahora pongan atención han venido personas por ejemplo vamos a suponer aquí se presentó a una persona hombre o mujer con muchos demonios se echaron fuera los demonios en el nombre de Yahshua HaMashiach y el Eterno permitió que se sanara de una enfermedad incurable para la ciencia médica incurable para la ciencia médica bueno ¿qué es lo que sucede? aparentemente va caminando bien va caminando bien pero si no apagó su concupiscencia eso no tiene que ver nada que ver con si se fueron o no los demonios eso concupiscencia peca y se levanta contra el rey eso es estar doblemente endemoniado ya porque la persona no supo discernir que Yahshua HaMashiach fue el que lo sanó no el rey pero como no puede rebelarse directamente contra el ohim y agarrarlo tomarlo etc va contra el ungido de Yahweh eso es a nivel mundial no soy el único no soy el único ni el mejor eso es característico entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado en ser agradecidos con Yahweh y por qué no ser agradecidos con quien nos bendice vamos ahí a Lucas 11 verso 20 y lo digo porque hay muchos hermanos ahorita conectados muchos pastores que están invirtiendo sus propios recursos económicos y quiero poner un ejemplo el roe Roberto Rubio él se levanta a las tres y media de la mañana todos los días a las tres y media de la mañana se levanta todos los días él viaja hasta su trabajo entra a las siete de la mañana sale a las dos de la tarde cansado se dedica a ministrar después ese es un varón y yo le oro al eterno porque levante más varones como él no se me vayan a ensalar los otros pastores ah no hablo no hablo de mí no, no cuidado porque hay orgulloso no, los demás están haciendo también bien su función y él se levanta a las tres y media de la mañana el viernes a las siete de la mañana está en su trabajo sale a las dos de la tarde y a preparar rápido ahora compara eso con un pastor cristiano que está esperando que le den el domingo los diezmos que no le corresponden su flojera total bueno bendito Yahweh que muchos pastores se unieron a la visión de trabajar sin hacer negocio con la palabra aleluya aleluya lucas once veinte mas si por el dedo de Elohim echó yo fuera los demonios ciertamente el reino de Elohim ha llegado a vosotros ah se está en el reino y entonces se echan fuera los demonios no tiene nada que ver con el cristianismo eso es puro engaño puro circo eso no tiene nada que ver hermanos punto catorce concept number fourteen se entra al reino a través de muchas tribulaciones no con dinero eh se entra al reino a través de muchas tribulaciones through many through many tribulations bendito es el abacador ah por cierto el rey ya es ya ya tiene bastantes años de edad aleluya y yo sé que él no se está sintiendo orgulloso por ello porque es una persona humilde entonces ¿cómo se entra al reino? a través de qué de muchas tribulaciones las personas piensan que para pagar una membresía en una sinagoga o lo lo que está sucediendo en una quejila mesiánica ya les dio el derecho de entrar al reino no 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 es por dar el diezmo no es por dar una ofrenda que se entra al reino no no es así Hechos 14 verso 21 y 22 si lo tienen Hechos 14 lo tienen 21 y 22 y después de anunciar la pesora a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos volvieron a listra a Iconio y Antioquía confirmando los ánimos de los discípulos exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el mal juz ha-shamayim nada más el 22 así es que prepárate pasamos muchas tribulaciones muchas bendito es Yahweh no confundamos las tribulaciones con las maldiciones no esa es otra cosa la tribulación es una prueba a un justo eso lo dice la Torah una persona íntegra cada dos para que se entienda para los nuevecitos una persona santa esa es la que pasa tribulaciones no alguien que peca esa es otra cosa lo que pasa son consecuencias de sus pecados etcétera en ese momento o embarazos del eterno eso es otra cosa totalmente diferente ahora número 15 nosotros fuimos apartados si lo quieres creer créelo si no lo creas nosotros fuimos apartados para que fuéramos un reino de Kwanin y mira después de tantos años se viene a cumplir la profecía en nosotros es decir en cada hijo de Israel en el tiempo pero ahora nos tocó a nosotros dice Éxodo vamos para allá 19 Aleluya en Éxodo 19 verso 5 cuando lo tengan me dicen un Omen Aleluya ahora puede decidir el verso 5 ahora puede decidir es oído a mi voz y guardar es mi pacto vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de Kwanin y gente Kadosh estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel entonces vino Moshe y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Yahweh le había mandado Ajde Pakashar hay hermanos entre comillas que me dicen que me dicen sabe después de tantos años ya aprendí a perdonar te tardaste demasiado mucho te tardaste ahora yo inclusive hasta hago cosas físicas le digo a ver permíteme ahora voltea hacia el pasado ve hacia el pasado todos esos varazos te los podías haber evitado si hubieras perdonado todo eso ahora Yahweh te podía haber usado más Yahweh te quiso bendecir más hasta económicamente pero tú no quisiste mira todo lo que desperdiciaste ahora tú dices que ya sabes perdonar bueno si lo dices de veras de corazón que bueno te felicito aunque muy tarde pero te felicito más alto pero de ahora en adelante no estorbes más no detengas más lo que Yahweh quiera hacer contigo ahora si yo les pudiera voltear la cara uno a cada uno de ustedes aquí y allá ahora mira hacia el pasado ¿cuántos años tienes acá? ¿cuántos años tienes allá? o ministrándote en la Torah ¿y todavía no sabes perdonar? y es un requisito indispensable para entrar al reino de los cielos es indispensable indispensable vamos con el punto 16 y termino por ahora si el eterno me presta vida les ministré después el punto 16 es este anótelo y Yahweh reina entonces por lo tanto tiene un reino eso ya lo ministré y él gobierna desde su trono y eso ya lo ministré en el alma y el cuerpo hablé algo sobre el trono celestial y sobre los seres vivientes ahora vamos hacia el Salmo 93 por favor Salmo 93 verso 1 y 2 y entonces cuando alguien entiende todas estas maravillas sabe exaltar sabe cumplir bien con su ministerio se guarda en santidad aleluya Salmo 93 Yahweh reina se vistió de magnificencia Yahweh se vistió se enseñó de poder afirmó también el mundo y no se moverá firme su trono desde entonces tú eres para siempre aj Yahweh reina Él está colgado con la majestad Yahweh está colgado con la fuerza donde Él se ha guirido el mundo también establece que no puede ser movido el trono es establecido de anciano y tú eres de la vida ahora creo que con todos estos puntos todavía nos faltaron otros puntos los veremos el próximo viernes si el eterno lo permite ahora deja tu tema y comprendiendo que tenemos un elojín grande que nos está viendo desde su trono porque si no lo has creído entonces estás mal pero ahorita Yahweh nos está viendo desde su trono si tú no lo crees eres budista o hinduista o zapoteca u otra cosa menos hebreo pero ahorita Yahweh nos está viendo desde su trono a ver levante la mano al que de veras cree que nos está viendo ahora yo creo que entonces nos vamos a portar bien allá también en santidad que Él sabe los pensamientos y que nos vamos a aportar de una manera excelente aleluya entonces vamos a ponernos de pie y si el eterno lo permite el miércoles tocaré más cosas sobre Mateo 5 y van a ir entrelazados los temas del malhut a Shamaín el próximo Shabbat más vale entonces decirnos despacio que avanzar muy rápido y no entender nada levantemos nuestras manos hermanos levantemos nuestras manos porque es un mandamiento de hecho es exaltación levantar las manos aceptar que Él es el Rey la persona que no levanta bien sus manos o tiene fibromialgia o alguna enfermedad y hay que atenderla pero es señal de adoración yo ministré el miércoles que tu coche tus propiedades las puedes ver de pie pero a Joshua se le ve de rodillas nosotros nos arrodillamos ante Él repite conmigo esta oración si te nace Abba Kados en el hombre bendito de Joshua Hamashia yo no he sabido perdonar ignoraba tantas cosas de tu reino Abba enséñame más de tu Torah y lo que yo aprenda de tu Torah como digo antes de cada Shabbat lo asimilaré lo llevaré por obra Abba ayúdame a ser mejor en el hombre bendito de Joshua Hamashia Amen de Amen Aleluya Amén